Hola amigos, miren, aquí ando pescando, pues este día no pudo venir mi esposa, pero aquí ando con mi hijo, pues ahí mi hijo está detrás de cama, y nos hemos venido a veces agarramos unos pescados, así es que afrontan y... esta la llena de mi abril, no, ve, jajaja, vamos a ver si agarramos los pescados, también, a ver, miradme acá, esta la helada, ay, fue la mala elección, en el minuto chitar la llena, ay, 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 ay. que se haya ahorita bastante, ay, espinitas, pero, un pulido que le saquen a uno, no es nada, bueno, amigas, vamos a ver, si agarró, pescados, hijo, me voy a reír la primera en la atarraya, porque fíjense que va algo, y ahí saluditos a todos los amigos, que ven nuestros videos ahí en el canal, somos diversión y pesca, mis queridos amigos, siempre mostrándoles un poquito, de todo lo que pasamos haciendo, mis queridos amigos, bueno, vamos a desayunar la atarraya para poder lanzar un buen atarrayazo. Bueno amigos, ya arreglamos la atarraya, vamos a ver que tal, si agarramos. Nosotros así salimos siempre, a veces les digo, cuando no puede venir mi espazo, así ando yo. Nosotros así salimos, nosotros así salimos siempre, vamos a ver, que tal no pasa, ya se me jodió hasta la gym. Vamos a ver, vamos, vamos a bajar por aquí, con cuidado, hay cuevas de cangrejos. Vamos a ver, vamos a ver, no creo que haya agarrado aquí, como por el sacate que va a llegar a la atarraya. No, no viene nada, vamos a tirar eso que estamos para allá. Aquí mismo me voy a ir, pues al salir hay muchas espinas. Miren, hay que limpiarle la vasculita. Es igual, hay que darle los palitos sin que se desciende. Sí, me voy a ir. Voy a poner a la atarraya. Vamos a la atarraya. Vamos a ver, nos bajamos los palos. No hombre, me salió peor que mis canillas de chueco. Ay no. Pero bien que aquí andamos divirtiendo. Sí, nos vio. Y agarré una chimerita siempre. Adiós. Ay no. Ya ven, todos cuarteados. Me salen los atarrayazos y siempre agarro pescado. Creen que no me quiere Dios. Creen que no me quiere. Siempre me regala pescado. Aunque me salen todos cuarteados los atarrayazos. Me había caído un camarón. Miren, les voy a mostrar los que están. Miren. Miren. Hay una chimerita. Y creo que es camarón el que viene. Vamos a ver. Miren. Una chimerita. Un pilero. Otro pilero. No quedaste otro por aquí. Mira, tira otro. No parlo de puntito. Bien. Ay, miren que sea poquito. Estoy agarrando. Vamos a seguir. Y nosotros no. No nos vamos por vencidos. ¿Ya está, hijo? Sí. Ahí anda mi hijo. Que es el camarógrafo ahora. Como les digo, mi esposa no pudo venir. Y yo ya me ando cayendo en los palos. Díganme. Díganme lo bueno, dijo Pablo. ¿Cuál es el que tiraste? ¿Ese? Sí, ese fue. ¿Ese no lo ha tirado? Era donde está poniendo aquella rama. No, no lo ha tirado. Aquí va. Ajá. Vamos a tirar esto. A mí me iba emocionada de ver cómo iba a tirar la tarrera. No había hablado. Él estaba concentrado. Sí, ojalá que le agarre los pescados. Sí. ¿Y a encontrar espinitas de ahí? Y aquí tengo cuidado, fíjense, porque ya están en cueva que caen. ¿Se puede ir en una cueva y se puede hasta caer? No, me puedo doblar de pie. Ojalá me salga mucho mejor esto también. Ojalá me salga mucho mejor esto. ¡Oh, te lo hiciste, Cristina! Yo ya estoy mejorando poquito a poquito, mis amigos. A ver, ahí viene. Sí, traigo. Ahí vienen los pescados, miren. ¿Qué es que se agarre? No todas las rayas salen iguales. ¿Por qué me salió bonito? Ahí vienen los pescados. Sí, ¿eh? Está en abundante, hijo. ¿Miren? Miren, amigos. Miren cuánto pileros aquí. Miren, ve. Chimberita, miren. No, hombre, se ataba, ya se me salió. ¡Perfecto! Ya van a ver, mis amigos. Esto es lo emocionante de la pesca. Vean. Miren cuánto pileros, ¿verdad? Sí, es bastante pan. Sí, sí, ya van a ver. Y una, viene una mojarra, pero esa déjala ir. Sí, esa es, miren. Está ahí se acogiendo el pileros. Vean todos los que venían. No vienen pachos. No, solo pileros. Solo pileros. Es bueno, ese cocido. Ay, sí, en caldo. Vieron que es rico. Sí. Va a echarle la sopa de pescado. Miren, ve. Sí, traje bastante. Bastante. Miren. Está jodida, nadie quiere ir. Chimbera. Sí, una chimberita, ve. Miren. Esta la vamos a dejar ir. Esta la vamos a dejar ir. ¿Qué mojarrita? ¿Qué hay otro, ve? Otro. Vuelata, ya sos bendecido, mis amigos. Miren, ahí es la majarina. Sí, sí. Ojalá que llegue bastante pescado. Y saluditos, saluditos a todos nuestros amigos. Que no se pierdan ahí ninguno de nuestros videos. Ahí los invitamos a que nos sigan viendo. Y que se queden hasta el final del video. Vamos. Y va a llegar a ver. Como les digo, cuando mi esposo no puede venir, nos venimos nosotros, vayos. A pescar. Sí. Así para hacer el video, también va. Y para enseñarles a ustedes también, como nosotros podemos andar pescando. Y les mostramos, como dice mi hijo, les hacemos el video para que vean. Como salimos a rebuscarnos con los pescados. Que cuando mi esposo no está, también nosotros nos rebuscamos. En la mañana, está el rayo. En la mañana. Sí. 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 Vamos a decir mañana. Ahí está. Está mañándola. ¿Aquí está? Sí. Hoy sí. ¿Va? ¿Ahí sí va? Sí. Hoy sí. Me veo como toda Onyx. Ahora a la hora. ¿Cómo que se tiene? Sale aquí. No, pero me salió ese bonito. Me salió bonito. Me salió. Ojalá. Ojalá. Estoy agachando mal. Porque piense que a veces con el agajo mal. No salen bien los tiros. Ajá. Bueno. Y voy. Tú puedes. Tú puedes. Con todos los poderes. Con todos los poderes. Con todo. Con todo, Cristina. Con todo. Vamos. ¡Oh! Te salió bonito. Sí. Me salió. Calidad. Sí. Bonito. Ojalá. Vienen. Vienen los pescados. Sí. Pileros vienen. Yo vi uno. Vamos a ver cuántos vienen. ¿Sabes cuántos vienen? Vamos a ver que ganan bastantes. A veces uno mira uno, pero vienen más bien. Vienen bastantes, Leandro. ¿Vienen? Sí. Mira. Miren, ve. Quieres que poquitos. Ya les voy a mostrar, mis queridos amigos, miren, el tenazodo que viene aquí. Miren todos los que volví a agarrar. Algunos bien pequeños, tienen grandes, sin azapa. Sí, es que esos así son. Miren, aquí está otro, está bien grande. Miren. Miren, la cadeta es una azota, que miren. Eso, eso estoy hallando, miren. Miren. Gracias a Dios. Que miren, Cristina está agarrando pescaditas y pilero. Voy a tirarme emociones. Síganme a mí. Síganme a mí. La cadena de más pescado. La cadena de la pescada agarra muchos pescados. Y que a mí me encantan las pescadas. Sí. Va a probar en este tiro. Hay que agarrar. Aquí, porque ahí peligroso todo maniado. Sí, hay bastante traba en unos tiros, va. Ajá. Y estas atarrayitas así, fíjense, amigos, que cuesta la remienda. Sí, cuesta. Y bastante, va. Sí. Porque son finas. Sí. Yo procuro no trabarme mucho, porque mi esfuerzo es la remienda. Le cuesta mucho. Miren, un pescadito. Es chiquito. Déjalo ir. Sí, es un pululito. Pululo. Y entonces, como les digo, mis amigos, estas atarrayitas cuestan. Cuesta bastante. Y como ven, a veces a mi esposa ahí pescando, él va a pescar, llega, y cuando la atarraya viene muy rota, le toca remendar. Sí, le cuesta. ¿No crean que pase? No. Bueno, aquí, pues acá por dónde bajarme. ¿No voy a agarrar los palos? Para que vengan los pescados. Sí. Ay, no, pescadito me duele. Bueno, lo voy a sacar porque a veces ahí quedan unos pileros. Le cuesta, Jali. Sí, es que hay bastantes espinas y es subida. Uy. A ver. Tienen bastantes palos también. Sí. Pero ojalá saqué también porque tengo que limpiarla. Pero viene una guapina, creo que es. Ya, vamos a ver. Y palos también. Son bastantes palos, pa. Sí, eso toca limpiarlo. Pero vean, algo que tengo que aprender de mi esposa cuando sale a pescar. Aunque sea limpiar la atarraya. Vamos a ver qué venir. ¿Eh? Una guapina. Mira, esta gran guapinota. Y yo decía lo que me había agarrado, miren. Mira. Gran guapina. Mira, qué guapina, miren. Uy. Mira, está bien vivita. Anda brava. Como no, está bien vivita, grabe, está acá. Miren, gran guapina. Miren, ve. Mira, que Cristina se va a ir a comer. ¿Qué más venía? Ni más. Un bote. Un bote. Está muy pequeño. Se comen pupusa, pero está muy pequeño. Sí, ahorita no voy a hacer pupusa, ahorita me quedo con unos fritos. Es mojarra. Sí, pero está chiquitito. Está pequeña. Al agua, miren. Bueno, solo. No, hombre, pero solo esa gran guapina valía la pena. Sí. Esa sí está grande. Vamos para allá. Ahí está. Mío. Vamos a ver qué tal me va. Sí, voy a recumo. Ahí déjelo. Me tengo una mosca, me tengo que venir aquí. Ojalá que él no. Sí. Vamos a ver. Ya ya sabemos. Miren la pita como viene. Algo chandona, ¿sabes? Sí. Sí. Lleva lea el colchua con el tiro y no le agarra la pita. Sí. Vamos. Le hallo bonito. Ahí me quedó algo maniada. Pero venga cómo se sabe salir. Le hallo bonito. A ver, si viene el espejo, el espejo. Voy a que vengan los pescados. Los pequeños, chiquitos, chiquitos, sí hay. Sí. Vienen. Vamos a ver. Pero ahorita la actúe, ¿viste? A ver. Qué bien. Es la que vengan los pescados. Miren. Bienvenido. Miren, miren, miren. Miren. Ya los voy a recoger, mis queridos amigos. Miren. Y así, recogiendo estos fileros, mis amigos. Me voy a ir despidiendo de ustedes. Esperándoles que les haya gustado nuestro video. Vean. Miren. Esto, Cristina. Es tan grave. Voy a hacer muchos fileros. Vean. ¿Qué vienen más? Miren. Miren. Uy. Uy, se me están chingando. Uy. Esa no es chingando. Mira, que hay más. Sí. Andan escondidos, ven las hojas. Sí. Ya van a ver todo lo que hay. Lo voy a hacer coger primero y se lo voy a mostrar. Que hay unos prietitos. Está bien negrita y escondido del lado. Ya van a ver. Se esconden las hojas, pa. Sí, se esconden. Toca buscarlos. Pero es que a veces ustedes ven que yo muevo la hoja así. Miren. Miren, ve. Son los que gastan. Y miren este. Miren, está grande. Ven. Ven. Bueno, mis queridos amigos. Y así ya les voy a mostrar. Enseñándoles todo lo que había agarrado. Me voy a ir despidiendo de ustedes, pero no se encuentren muy bien. Sonas. Diversión y pesca. Cuídense y bendiciones. Bye. 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 Gracias.